Vista la política que ha hecho el Gobierno durante estos meses, no me sorprende que ahora tengan que corregir drásticamente las previsiones. Estamos hablando de 3,3 puntos sobre el PIB, que se han equivocado en unos presupuestos generales que han aprobado hace cuatro meses. Estamos hablando sobre la previsión inicial, una caída del 33%, pero sobre la previsión actual que han hecho para terminar el año, un 50% de la economía que ellos prevían que íbamos a crecer, que vienen apuntados, que sería recuperar, no vamos a poder alcanzar. Es decir, la ineptitud del Gobierno nos va a alargar el sufrimiento, el calvario que estamos viviendo todos los españoles durante esta pandemia. Y digo la ineptitud del Gobierno porque esto no es culpa de las terceras olas, las cuartas, los rebrotes, como quiere decir Nadia Calviño. Esto es culpa de la ausencia de una gestión sanitaria, es decir, de la mala gestión de las vacunas y de la ausencia de la buena gestión económica. Porque no existe un plan económico global en España, no existe reformas estructurales que nos vayan a sacar adelante, no existe ayudas directas a determinados sectores, no existe una visión a largo plazo. Lo que existe es improvisación y a todos los españoles nos están poniendo a los pies de los caballos. Entonces, el Gobierno de España lo que hace es trabajar confiando en que lleguen unos fondos de la Unión Europea en algún momento que inyecten dinero y que esto parezca jauja y se solucione el problema. No hay un plan sobre la mesa y eso no es una forma de gobernar, eso es forma de improvisar, tirar la patada hacia adelante y en el fondo lo que hacen es equivocarse. Como se han equivocado, por ejemplo, y esto sí que es dramático y ha ocurrido hace muy poco, con la vacuna de AstraZeneca en la comunicación que han hecho. 70% de los llamados a vacunarse en Madrid no han acudido a vacunarse. ¿Por qué? Porque el Gobierno ha generado tal confusión alrededor de dicha vacuna que al final los españoles no saben lo que tienen que hacer.